Mi inquietud para crear el proyecto que a día de hoy se llama Earthbit, que ya no solo es la alimentación y el hacer deporte y el practicar yoga, sino también para mí era el cuidado del medio ambiente, de todo lo que me rodea. Entonces los pequeños cambios que fui adoptando, como el cepillo de dientes de bambú, los escudos maquillantes de algodón relavables, todas esas pequeñas cosas, la gente me preguntaba, ¿dónde puedo comprarlo? ¿dónde puedo comprarlo? Entonces como que hice clic. En ese entonces no había tantas tiendas. Y pensé, ostras, pues qué cómodo sería para todo el mundo el poder encontrarlo en un mismo sitio. Ya no solo la alternativa al plástico, sino es como un todo un poco más holístico, es decir, el bienestar general y personal, donde puedas encontrar un libro que te motive, que te lleve a crear ciertos cambios o que te desperte conciencia a más niveles. Y bueno, al final un poco healthy lifestyle. La verdad es que surgió totalmente a nivel personal. Es decir, yo hubo un día que decidí que no quería seguir comprando a las grandes marcas, a marcas con las que comentas en la exposición laboral. Y dije, pero es que, entonces, ¿dónde puedo comprar? Claro, ¿no? Y entonces, pues, después de investigar muchísimo, me convertí en un mediador entre la gente. Y decía, oye, pero ¿dónde me puedo comprar unos pantalones? Yo tengo tus mismos valores, pero no puedo hacer esa gran investigación. Y las marcas que estaban haciendo bien las cosas. Entonces, me preguntaban, y decía, esta marca o esta otra. Y había tanta gente que me preguntaba que al final dije, ¿cómo no puede existir una plataforma que conecte las marcas responsables, éticas y sostenibles con los consumidores que quieren consumir, que quieren llegar a esas marcas, ¿no? Ropa hecha, con valores humanos, pensando en las personas y pensando en el futuro del planeta. Hola, mi nombre es Clara y esta es mi cuchillo. Hola, mi nombre es Clara y esta es mi cuchillo. A través del descubrimiento del espacio, el espacio interior, el espacio próximo a nosotros, pues llegué por fin al espacio que nos circunda, que nos envuelve, que en realidad es la tierra y la naturaleza. Y la verdad, tuve la posibilidad con un querido amigo, con el cual tenemos una larguísima historia, pues de ocuparme de ser curator del libro que celebraba sus 10 años de profesión en Brasil. 10 años de profesión muy, muy ligados a los que son los sistemas que en realidad la naturaleza nos enseña y nos muestra cada día, lo que pasa que, bueno, no nos estamos mirando, nos ocupamos de, nos ocupan otras cosas más. La naturaleza, desde luego, es una gran maestra, por no decir la mejor, solo hay que salir y aprender de ella.